El CIES UNAM Managua celebró la ceremonia de graduación del Doctorado en Ciencias de la Salud y de las Maestrías en Salud Pública, Epidemiología, Salud Pública, Nutrición y Desarrollo y Administración en Salud. Hay un interés muy amplio de parte de la comunidad internacional en estudiar en la UNAM Managua y principalmente por la calidad de profesionales que estamos generando y aportando a la población porque en su formación es una formación integral con un enfoque humanístico pero sobre todo con un enfoque profesional de calidad. De enseñanza muy buena, la parte práctica nos enseñan mucho a no solo que nos quedemos con la teoría sino a poner en práctica nuestros conocimientos y eso, soy salvadoreña y en mi país la educación es diferente. Los 32 profesionales que recibieron su título de mano de autoridades de la universidad y del centro son procedentes de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Nuestras investigaciones dan pautas para ver dónde hay debilidades todavía. Nosotros en nuestro país estamos desarrollando el modelo de salud a nivel de atención primaria, el MOSAF, ¿verdad? Nuestra maestría me ha servido a mí como un escalón a la posición que yo tengo ahorita. A raíz de mi maestría pues yo subí un escalón en mi trabajo y pues yo a mí ahora me toca pues incentivar a los jóvenes hondureños, ¿verdad? Para que ellos vengan a estudiar a CIES. El CIES Hunan Managua es un referente centroamericano en la formación de profesionales y continúa fortaleciendo los esfuerzos en la gestión del talento humano. Y consideramos a los maestros del CIES como uno de nuestros mejores maestros en nuestra formación académica, ¿verdad? Durante estos años que hemos estado aquí y ellos son muy profesionales al momento de desenvolverse en sus clases. A la libertad por la universidad.